Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía